hola amigos y amigas bienvenidos al canal de youtube del pucherete de marín vamos a hacer una hamburguesa que tiene de bueno hacer las hamburguesas en casa pues que la tú eliges la carne que quieres le dices al carnicero que te la pique y luego le puedes poner lo que quieras yo os voy a hacer hoy una hamburguesa que en mi casa gusta mucho hago de muchas otras formas pero esta de hoy está muy rica os cuento que necesitamos necesitamos aquí tengo carne picada de ternera aquí tengo unas poquitas espinacas frescas muy picaditas un poco de cebolla cebolleta tierna picada luego le voy a poner queso yo he elegido arzúa porque me gusta mucho y porque es un queso que funde muy bien luego le pondremos un poquito de pimienta y de sal y ya está y el aceite obviamente pues para la plancha empezamos vamos a hacer primero una para que lo veáis muy bien como se hace ponemos la carne picada ahora antes de echar el resto de ingredientes le voy a poner un poco de sal un poco más vale ahí estará bien le voy a poner pimienta si queréis ponerle alguna otra especia le podéis poner yo le pongo pimienta porque como ya lleva bastantes cositas creo que no es necesario bueno pero va a gustos un poquito de espinaca picada que le va a dar color y sabor y un poquito de cebollita muy muy picada que luego no se va a notar para los que no les gusta la cebolla ahora le vamos a poner el quesito de arzúa que está súper bueno muy bueno y que funde súper bien vale y ahora simplemente en principio mezclo un poquito con esto pero ya os digo que vamos a hacerlo con las manos porque es que es como mejor se hace vale lo mezclamos no excesivamente y ahora más o menos ya está no te escapes vale aquí sobre la cantidad de carne aquí hay 180 gramos de carne sale una buena hamburguesa pero si queréis una hamburguesa más grande pues ponéis más carne y ya está mirad voy a poner esto porque pongo esto porque luego sencillamente me va a resultar más fácil mover la hamburguesa vale no se me va a pegar a ningún sitio y la voy a poder mover sin ningún tipo de dificultad veis he utilizado este aro de emplatar para darle forma redonda aprieto un poquito tampoco demasiado y mirad veis como nos queda nos queda una hamburguesa gordita pero ese es el punto para que luego la carne esté jugosa ya tengo las dos hamburguesas hechas mirad que buena pinta y lo que aprovecho también para deciros es que estas hamburguesas ahora tal cual están las envolvéis bien en film y las podréis congelar yo de normal suelo hacer eso las preparo luego las congelo y cuando las voy a utilizar pues las saco y ya está así que ahora vamos a hacerlas necesitamos que la plancha esté muy caliente y yo mirad lo que hago en lugar de ponerle aceite a la plancha me gusta ponerle un poquito de aceite así a la carne y ahora cuando la coloque ahí le pondré por la otra parte la plancha ya la tengo caliente como os he dicho no le he puesto aceite porque le he puesto un poquito a la hamburguesa entonces ayudándome del propio papel lo único que voy a hacer va a ser esto le pondré un poquito de aceite ahora también para cuando le dé la vuelta y listo y nada le dejamos a fuego así fuerte porque lo que queremos es que se le haga una capa tostada y por dentro quede jugosa pues lo tendremos por cada lado pues entre unos 3-4 minutos aproximadamente es cuestión de ir mirándolo un poquito vamos a darle la vuelta a estas hamburguesas que no hemos tocado para nada mirar ¿veis? eso es lo que quiero, quiero que se le haga una capa tostadita pero por dentro estén jugosas eso es el queso, este queso hunde mucho bueno, mirad, ¿veis? por dentro está muy jugosa no las apretéis, no apretéis la carne, dejadla así otro par, 2-3 minutos por más y las tenemos listas para servirlas y degustarlas ya tenemos nuestras hamburguesas y no sabéis cómo huele esto, es increíble bueno, pues vamos a prepararlas porque estamos deseándoles comérnoslas Silvia y yo así que vamos a ir ya a ver qué es lo que se me ha perdido con tanta emoción bueno, Silvia no quiere teto ni nada de ninguna salsa o sea que la vamos a poner ahí y mirad, mirad, me di para acá mirad, le vamos a poner tomate al que le voy a poner un poquito de sal que la tengo aquí y ahora le voy a poner aguacate ¿qué te parece Silvia? y ahora vamos a por la siguiente que va a ser la mía y yo sí que quiero un poquito de ketchup en la base un poquito de mostaza de Dijon ahí y ahora vamos a por esta hamburguesita que mirad, mirad cómo está esto es puro vicio la vamos a poner encima y le vamos a poner una rodajita de tomate también bueno, mirad, antes de la rodajita de tomate no, mejor no voy a poner aguacate más aguacate uy, 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 uy qué cosita más rica y ahora mirad voy a poner aquí un poquito de ketchup bueno, la voy a poner en esta parte y un poquito de mostaza no más ahí lo pongo aquí y ahí retiro esto y mirad, mirad el espectáculo ¿qué os parece? ¿eh? yo creo que me vais a tener un poquito de envidia, ¿no? ahora cuando le dé mirad, mirad mirad, mirad bueno, pues aquí está el resultado las hamburguesas ya listas y yo no sé si podré ser capaz de morder esto a ver, lo voy a intentar, ¿eh? va por todos vosotros venga no puedo no puedo increíble, mirad se me ha desmontado un poquito porque es súper gruesa y he dejado la marca del pintalabios pero está buenísima mmmm súper rica bueno yo me quedo aquí pringándome las manos es lo que tiene como es una hamburguesa de estas dimensiones espero que os haya gustado la video receta y yo me quedo comiéndome no puedo ni hablar madre mía me quedo comiéndome esta súper mega hamburguesa y os deseo que lo paséis bien y hasta la próxima video receta voy a comer té ¡Suscríbete!